en este vídeo te voy a explicar cómo balancear el running ss de la manera más rápida fácil y efectiva así que si eres principiante quédate hasta el final para que aprendas todo lo que necesitas saber para poder estabilizar correctamente el running ss bueno lo primero que necesitas saber es que el running lo debes activar antes de comenzar a estabilizarlo esto lo haces a través de la aplicación si no por más de que lo tengas estabilizado y al encenderlo los motores no van a arrancar entonces lo primero que tienes que hacer es activarlo luego lo que tienes que hacer es configurar la cámara que tienes que quitar todos los accesorios como la tapa o el parasol si gustas y si quieres tener la pantalla en cierto modo la debes dejar ajustada asimismo hacer el cambio de baterías y memorias si luego es necesario es importante que la cámara quede como va a quedar al momento de estabilizarla ya que cualquier cambio que hagamos en el zoom o agregarle un accesorio va a desestabilizar completamente el running para lo siguiente que vamos a hacer necesitamos una herramienta que es muy importante y yo sé que se va a volver un poquito difícil de conseguir así que podemos utilizar una llave o una moneda lo primero que vamos a hacer es buscar esta pieza dentro de la caja del running y la vamos a ajustar en la parte de abajo de nuestra cámara y con la llave o con la moneda la vamos a ajustar es importante que quede bien bien justa porque si esto se llega a mover hacia la derecha o hacia la izquierda después de estabilizarlo vamos a perder completamente la estabilización de la cámara lo siguiente es buscar esta herramienta si nos damos cuenta tiene dos mensajes uno que dice heavy y otro que dice light heavy significa pesado light significa liviano y dependiendo la configuración de esta cámara con lentes es una cámara pesada o liviana lo vamos a cuadrar en liviano o pesado pero procedemos a atornillarlo y nuevamente utilizaremos nuestra herramienta para poder ajustarlo muy fuerte y que no se vaya a rodar al momento de estabilizar este accesorio que ven aquí es muy importante porque porque evita que el lente esté subiendo y bajando y ayuda a reducir las micro vibraciones del mismo así que lo ajustamos que quede pegado al lente y apretamos la tuerquita listo ahora sí vamos a balancear el rolling ss lo primero que vamos a hacer es soltar todos los seguros bueno lo siguiente que vamos a hacer es bloquear el seguro de abajo es el de la rotación así vamos a bloquear el seguro intermedio y dejamos libre sólo este seguro procedemos a insertar la cámara de adelante hacia atrás y es muy importante que la cámara quede configurada como va a quedar al final ingresamos de adelante hacia atrás presionando este botoncito ahora lo siguiente que hay que hacer es soltar esta tuerquita de abajo e ir desplazando la cámara de adelante hacia atrás hasta que logremos estabilizar aquí vemos que la cámara queda estabilizada así que vamos a ajustar el seguro de abajo bueno pero hay algo muy importante que aún no has hecho no estás suscrito al canal así que hazlo luego lo siguiente que vamos a hacer es vamos a desabrochar esta arandela y la pegamos justo al borde donde quedó el seguro esto es muy importante para un paso que vamos a realizar después lo siguiente que vamos a hacer es poner la cámara mirando hacia arriba y vamos a ajustar la profundidad de la cámara eso lo hacemos con este seguro lo desajustamos y rodamos la profundidad de la cámara hasta que quede mirando hacia arriba sin desbalancearse cuando quede listo ajustamos y confirmamos que quede perfectamente balanceado este eje ahora procedemos a bloquear ese seguro y desbloquearemos el seguro intermedio el de aquí vemos que la cámara se va hacia un lado así que vamos a desabrochar este seguro y la llevaremos hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que quede estabilizada aquí ya vemos que la cámara queda perfectamente estabilizada pero es muy importante asegurarse de que la profundidad no se haya alterado lo que hacemos es llevar la cámara hasta el punto que dejamos anteriormente seteado con la arandela y ahí si ajustamos ese seguro bloqueamos el seguro intermedio ahora lo siguiente es desbloquear este seguro, el de abajo y vamos a poner la cámara mirando hacia adelante y la inclinaremos 45 grados lo que necesitamos es que la cámara se mantenga en esta posición y que no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás con este seguro, el de aquí vamos a ajustar de nuevo esta profundidad para así lograr la estabilización aquí vemos que ya la cámara se mantiene perfectamente estabilizada ajustamos de nuevo el seguro y desbloqueamos todos los seguros es importante asegurarnos de que la cámara se pueda mover libremente no importa la posición en que la seteemos la cámara se mantenga estabilizada ahora sí procederemos a encender el Ronin SC lo siguiente que vamos a hacer es presionar el gatillo al mismo tiempo que presionamos el botón de Function presionamos los dos botones a la vez aquí los voy a presionar y después de un par de segundos la cámara va a comenzar a vibrar y esto lo que va a hacer es calibrar los motores automáticamente al peso del setup que estemos utilizando en este momento bueno y ya nuestro Ronin SC estaría calibrado a la perfección aquí lo podemos ver y como último truco y como último truco les quiero enseñar cómo utilizar su cámara en modo vertical sin tener que comprar un accesorio externo y tener que rebalancear todo lo único que van a tener que hacer es presionar el botón de Function dos veces y la cámara se seteará en modo vertical miren y ahí la cámara estará en modo vertical y la pueden utilizar de esta manera bueno y eso no es todo en este video que te dejaré aquí te enseñaré todo lo que debes saber antes de comprar el Ronin SC soy Dan Tres Meneses y nos vemos en un próximo video pero no te olvides de ver este ¡Suscríbete al canal!